Aquí vemos a una idiota en su hábitat natural Para ver cuán idiota es, le haremos hacer el test de la idiotez Pero qué carajo hace, es una manga de pelotuda ¡Ey! ¿Por qué no hablo así? Bueno, voy a hacer el test idiota para comprobar si realmente soy idiota Bueno, el primero dice que apriete el cuadro Dejémonos de boludeces, hola, ¿qué tal a todos? Hoy voy a jugar al idiotez Voy a jugar al test idiota para comprobar si soy una idiota Pero yo le voy a comprobar que no soy ninguna idiota Hasta sé cómo se deletrea idiota Se deletrea I, D, I, O, T, A, H Bien, básicamente hay que hacer todo lo que te pide acá, está en inglés Pero no se preocupen, la futura traductora les va a traducir ¿O sí? ¿Por qué hago esa voz? ¿Quién osa molestarme? Es que con mi amiga nos hablamos así y todo Bueno, es que mono de pelotudo decíamos jugar al juego Bien, dice Simplemente cliquea en el cuadrado para comenzar Hoy, ¿qué me pasa? Bien ¡Basta, loco! Presiona el botón rojo más grande para continuar Fácil, este Presiona el rectángulo para continuar Este Presiona el botón rojo dos veces Y después el verde una vez One Two The green You motherfucker ¡Basta, loco! ¿Quién manda, mansojlo? ¡Con...! Ah, mi tía Ahora dice Presiona el botón azul tres veces Y luego el naranja cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Dice Pasaste el primer nivel ¡Sí! Ahora podés considerarte a vos misma como una idiota en el borde de la línea Para continuar presiona la imagen de un gato Este, parece medio triste el gato Presiona la flecha de arriba una vez Y luego la de abajo dos veces Supongo que... Espera Una Una, dos Presiona el rectángulo dos veces Cuidado Este Y acá ¡Bajo! No presionés el botón rojo ¡Buen trabajo! Ahora podés considerarte a vos misma como casi el promedio Lo cual en la sociedad es clasificado como brillante Continúa presionando la X Ok Bueno, va todo tranca Presiona el botón nar... Naranja, Dios mío Presiona el botón amarillo una vez Luego el azul Y luego el amarillo de nuevo Ok ¡Pam! ¡Pap! ¡Ay! ¿Cuál era? Me recabó cuando cambió todo Era El amarillo ¡WOW! ¿Qué carajo? ¿Qué es carajo? ¿Qué es esto? Una R Oh ¿Qué es la formación de la pata? Una feliz face, la letra... Si yo vi una R Te dice ¿Qué he visto en la formación? ¿Una cara feliz? ¿La letra R? ¿Un pato? O la pregunta de cuál es la formación Yo vi una R Vamos Dice Ahora te podés considerar A vos misma Como del promedio Para continuar Presiona el Botón rojo más chiquito Que está acá al borde El hijo de una gran 7 Ahora dice Presiona el Cuadrado Azul Más claro Más claro Primero los cuadrados Está este, este, este El más claro es ¡Ay la puta madre! Esos colores me parecen reparecidos ¡Ah! Pero este es un cuadrado ¡Bam! ¡Vamos! Dice Ahora presiona el cuadrado Dos veces O sea que hay un cuadrado Ya lo encontré Una Dos No presiones El botón Verde Bueno Está bien ¡Buen trabajo! Ahora te podés considerar A vos misma como Casi inteligente O bastante inteligente Presiona el El botón Verde para continuar Dice Presiona el Número 4 Para continuar Bueno Está muy fácil esto Dale al óvalo Para continuar Al óvalo Ajá Este es un óvalo Ula Puta madre Ya aparece en las clases matemáticas Esto Dice Presiona el círculo rojo Una vez El triángulo azul Una vez Y el rectángulo verde Dos veces Es que quilombo Encima tengo que traducir en inglés O sea Se dan cuenta O sea Yo ya soy por más inteligente Oh la risa de mi mamá Este una B Este una B Y este guachín dos veces Listo Con estudiations Digo Felicitaciones Ahora te podés considerar Como inteligente Para continuar Presiona El Círculo verde Dice ahora Ay la concha La pudo verde La puedo creer Ay Hijo de Por si no lo vieron Había que presionar El puto botón verde Rápido Claro Hasta que yo les traduzco a ustedes ¿Por qué no te va la concha De tu madre? Ya está No lo pienso hacer De nuevo Pero estoy orgullosa Que llegué al nivel Donde me consideraron Smart Very nice Soy inteligente Bueno Denle like al video Y Suscríbanse Chau No lo pienso que no te va a hacer No lo pienso que no te va a hacer No lo pienso que no te va a hacer